Sí amigos que se estuvo, acá vamos a hacer un nuevo video Para acabar voy a tener Bueno amigos, bueno amigos Hoy amigos voy a tener un video informativo Que a mucha gente le va a interesar A mucha gente le va a interesar Amigos, del evento Final de Fortnite, amigos Del capítulo 3 Obviamente de El evento de fractura, no amigos, obviamente Ya que después de este evento Vamos a pasar al capítulo 4 Que es algo muy sorprendente La neta, porque pues si me entiendes Ni idea amigo, la neta Fortnite no sé con que nos va a sorprender No sé, porque hay que admitir También de que el juego ha estado un poco Pues Muerto, o sea, sinceramente Estoy loto, sin decir acá Pero, espero que nos sorprende Y regrese el hype, obviamente Pues espero que nos sorprendan con algo bien Y aparte, pues para ver toda la información Que incluso aquí ya les traje Pues una fuente, pues hay que confiar Aparte de que ya he visto todo eso Pues, dice amigos Ya sabemos Cuando tendrá lugar El evento final del Fortnite Capítulo 3 Apodado Fractura No, Fractura Simón Yo iba a decir Factura, factura ¿De qué o qué? Epic Games ha dado toda la información Sobre esta esperada cita Así como Ha revelado Que podemos O sea, los artículos gratis Que nos van a dar, amigos Antes del evento final Nos van a dar como Eh, que se llama Bailes y todo eso Incluso creo que una mochila No sé Eh, dice Fortnite capítulo 10 Se despedirá de todo el mundo La próxima semana El Battle Royale Pondrá fin El capítulo Ya más Bueno, eso ya lo sabemos Nos interesa un poco Eh, muchas personas Se preguntan Porque el evento final Está bien Ha lanzado un comunicado En donde se ha revelado Toda la información Y ahí es donde se filtró Todo, amigos Obviamente Y pues obviamente Va a ser el horario Y todo eso Dice Fecha y horario De Fractura El evento final de Fortnite Vayamos primero Con lo importante Cuando empieza el evento final Del capítulo 3 Pues bien Fractura se producirá El sábado 3 Eh, de diciembre A las 22 Amigos Así que Sinceramente No sé en qué hora Sea en ese país Aquí en México Como que ya lo van a Lo van a filtrar Obviamente Que hora va a ser ahí Así que pues va a ser El sábado 3 De diciembre Amigos Para que estén muy Muy, pero muy Pero muy pendientes Ese día Me disculpe por los anuncios Que ahí aparecen Pero Por fin Que todo el mundo Pueda ver el evento Epic Games Ya ha comentado Que se va La cola de Fracturas A abrir Media hora antes Amigos Esto que quiere decir Que nos tenemos que conectar Antes Amigos Lo más probable es que Vaya a ser más temprano Obviamente Como es la mayoría De eventos Que son como Al menos aquí En el horario mexicano Es como a la 1 O a las 12 Incluso a las 2 Lo más probable es que sea Como antes de la 1 O la 1 Va a ser el evento Así que pues Hay que ponernos Muy, pero muy alerta Y estar conectados Una hora antes O más de O sea Media hora antes O una hora antes Amigos Para que? Para ya tener El lugar apartado Amigos Así que Eso es muy importante ¿Por qué? Porque mucha gente Se conecta justamente Ya cuando va a iniciar El evento Y ya no los deja ¿Por qué? Porque la cola ya está Llena de jugadores Y ya no los va a dejar Entrar al evento Amigos Así que Y aparte Porque este evento No va a tener Repetición Amigos Así que Para que también Se pongan Muy, pero muy, pero muy Truchas en ese aspecto Y obviamente Vamos a decir Si aún así No podéis llegar A la hora Siempre podéis unir El evento En curso No será Cuando Que será Cuando se Cuando se ponga Punto y final No sabremos Qué ocurrirá Después del evento Eso sí No se sabe Amigos Pero nos van a dar Esta animación Que aquí están viendo La imagen Este pequeño Regalo Nos lo van a dar Y además También ha informado Sobre un regalo De los jugadores Que podrán conseguir Gratis Antes del evento En este caso En que inicie sesión En Fortnite El 2 de diciembre Alas Pues ahí Tal, tal hora Pero con que inicie sesión Y el 4 Alas Ahí estamos pendientes Es que Sinceramente No especifica Pero realmente Se va a decir Como que Con que inicie sesión Amigos A cualquier hora Les va a dar El emote Amigos Así que tampoco Hay que preocuparse Eso Para conseguir El gesto De bocadito Tostadito Amigos Así que Pues extendan A ver Que van a dar Van a regalar Cosas antes del evento Así que ya lo sabes Estaré Estarte preparado Para el evento Final de Fortnite Capítulo 3 No habrá repetición Como se los acabo Como se los acabo De decir No va a haber No va a haber Repetición Amigos Así que Pues para que Se ponga muy trucha Yo también Me voy a poner Muy trucha Obviamente Por lo que Solamente Podrás verlo En directo O si alguien Lo está Un creador de contenido Que lo Decimos Que lo esté Transmitiendo En cuanto a otras Novedades Desde el 22 de noviembre Comienza la semana Esto ya lo he visto Que ya hay Muchas misiones Y todo eso También para conseguir XP Para ya llegar Al nivel 200 Pero pues bueno Ahí me vieron Ah creo que es algo De Twitch Que ahí les voy a dejar El canal de Twitch Amigos Ahí si quieren ver El evento final Les voy a dejar El canal de Twitch Una notificación De Twitch Ya sabes Cuando empieza Yo creo que Todos los horarios Que nos han dicho Amigos Son de horario De España Amigos Obviamente En España Pues ya se la saben Que son 7 horas Más que acá Así que lo más probable Es que vaya a iniciar Como más o menos Me lo estoy imaginando Como a la 1 O a las Bien temprano Amigos Aquí en horario mexicano Dependiendo De que estado estén Va Así que bueno Como queda Dice Pero aún Tenéis tiempo Para completar Todos los desafíos Obviamente Lo que les estoy diciendo Amigos Que hay muchísimas Misiones Donde dan Mucho XP Así que No hay excusa De llegar al nivel 200 Pueden llegar al nivel 200 Entonces obviamente Tienen que echarse Un vicio Y acá estos días Pero Pues para los que Tienen el paso Y todo eso Pues ahí estamos Pendientes Amigos Así que Ahí están todos Los retos De las semanas Y todo eso Y yo creo que Hasta aquí llega Obviamente la información Amigos Pero Esto no es todo Amigos ¿Por qué? Porque aquí está Lo que dijo Epic Games También De exactamente Lo mismo Amigos También Así que Va a ser el 3 De Diciembre Así que pues Para que estén Muy pendientes A las Bueno Ya 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 Aquí está Aquí está Creo que mejor Hubiera visto esto En México Van a ser A las 15 Amigos Así que Va a ser A las 15 Que Si no me fallan Mis cálculos Va a ser A las 3 De la tarde Amigos Va a ser A las 3 De la tarde Obviamente Tenemos que estar Conectados Antes Así que Pues vamos Hay que ponerse Muy pero muy Truchas Aquí Aquí está El horario mexicano Y también El de Argentina Que son Los más horas Adelantadas No Si más horas Adelantadas Va a ser Ay Si ya te la dejo No 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 Pensa 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 amigos Esa va a ser A las 6 Así como Queda amigos Ahí para que estén Pendientes Va a ser A las 3 Va a ser No manches Amigos Si va a ser A las 3 De la tarde Aquí Si yo ya Lo sabía Y pues hasta ahí Creo que ya viene Todo Y también te dan El gesto Cosas de Las misiones Lo que les estoy diciendo Para subir Del nivel del pase También te pueden Comprar ese paquete De que De volón Pimpón En cualquier misión Los aumenta De nivel Vamos a ver Desde el 22 De noviembre Eso ya está Eso ya está Lo de las gallinas Que estoy haciendo Varias misiones Sobre eso Y pues ya amigos Toda esa información Todos los horarios Todo amigos Ya está Obviamente ya lo dijo Fortnite Pues ya lo dijo Ya desde antes Porque literalmente Casi nunca se filtran No es de que Fortnite Ande diciendo Ya a que hora Y que esto Y que lo otro Así que Yo pienso que va a ser Algo muy Pero muy Espero que nos sorprendan Amigos obviamente Que no nos decepcionen Que el Resucite obviamente El Fortnite Obviamente Porque si Estaba muy bajo Ha estado mucho El Warzone Pero amigos Ahí lo voy a transmitir Amigos Obviamente Se di esa fecha Y les voy a dejar El canal de Twitch En la parte de la descripción Y pues Amigos Como quieran Muchísimas gracias Amigos De todo corazón Como quieran Por todo el apoyo Que me han brindado Y pues ya amigos Sin nada más que decir Amigos De antemano Muchísimas gracias Por tener la pocha Y ah Amigos También para aclarar Comenten lo que Pueda pasar Ya que creo que También se filtró El trailer También se filtró El trailer Del evento De como va a estar Y esto y lo otro Sinceramente Tampoco quiero especificar Tanto Pero ojalá Y encuentre el video Ahí para ponérselos Obviamente No va a ser Pero va a ser Como un Es un pequeño Pedacillo Amigos Así que Tampoco se va a filtrar Todo Pero es una pequeña De lo que va a pasar Así que pues ya Sin nada más que decir Amigos Dejen su buen like Amigos Comentenme Que creen Que vaya a pasar Y suscríbanse Al canal Amigos Para más videos Informativos Así que Nos vemos En la próxima Bye Un saludito Amigos 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 Amigos